Estamos en CIGO, una de las 15 compañías que hacen parte de la Selección TI Colombia, iniciativa liderada por el Ministerio TIC en alianza con FEDESO. Hoy nos reuniremos con David Ortiz, vicepresidente de la compañía, quien nos contará cuál es el valor de pertenecer a la Selección TI. ¿Por qué creer en el talento colombiano? ¿Por qué creer en la industria nacional? Y queremos compartir, esta es una industria que tiene un crecimiento muy importante. Hoy estamos facturando 13 billones de pesos, generando más de 100 mil empleos de calidad, más de 6 mil empresas comprometidas con el desarrollo económico y social de nuestro país. La industria TI es importantísima porque, primero, nos posiciona como una de las empresas más importantes de software a nivel nacional, pero lo más importante es que le decimos al mundo que Colombia está preparado para tener software de talla mundial y para competir con cualquier otro software que venga del extranjero. Cuéntanos, por favor, cómo SIGO está transformando la vida de muchos contadores y transformando la vida de varios empresarios. Pues fíjate que hoy estamos supremamente orgullosos de que más de 110 mil empresarios cuentan con nuestro software y más de 15 mil contadores hoy usan el software día a día para llevar la contabilidad a empresarios. Tenemos la camiseta puesta por la Selección TI Colombia, por la industria TI nacional y que invitamos a todos nuestros empresarios que están en sus procesos de transformación digital a comprar software colombiano, a creer en nuestro talento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!